Excelente, vamos a venir como un bebé hoy, lo único malo es que mañana no va a haber pan. Salió uno contento con este equipo, gracias muchachos. Cuando hizo falta, ve, nadie. Noche de ganar, se le ganó a un equipo grande y hay que disfrutar el momento. Ante un gran rival regresa la hinchada, tres puntos al bolsillo y felicidad a su carrera. Al mejor estilo de tiempo del hincha, les mostramos las reacciones. Dale, Cali, dale, Cali, muy bien hoy. Y Castillo entró como enchufado, hermano. El argentino tiene que mejorar porque comió uno hecho. Muy bien, jugamos un partidazo, merecimos golear a los paisas. De la paja por fin se está dando cuenta que los tres volantes están pasados de moda. Que jugar con bandas. El fútbol moderno, hay que descolgar el equipo. No podemos entregarnos los últimos 15, 20 minutos que el Real nos toca el balón. El Cali tenía con qué hacer uno más, pero bueno, se ganó que es lo importante y seguimos sumando. Hoy tuvimos jerarquía, resistencia, ataques de todo. Hoy el equipo sí puso los huevos que tenía que poner y sí sudó la camiseta. Y eso nos parece muy bien porque tienen que respetar a esta hinchada y respetar a la casa. ¡Excelente partido! ¡Figura Córdoba! ¡Reina, partidazo! ¡Córdoba, crack! ¡Vamos Cali! ¡Súper, súper! Afortunadamente ganamos, ¿no? Pero todo no puede ser perfecto. Fallamos muchas ocasiones de gol claras, claras. Y eso a veces puede costar partido, ¿no? Pero igual ahí vamos, vamos Cali, que vamos para arriba. Y no nos van a ver caer, no nos van a ver caer. Esto es Cali, hermano. Querían sacar a De La Pava, De La Pava sacan técnico de Nacional y el domingo a ayer lo sacamos. Se ganó un partido necesario, todavía hay mucha falencia, sobre todo en el sector defensivo. No nos pueden meter un gol al final del partido, ¿qué tal que hubiese ido el marcador 2-1? Falta todavía, pero vamos por el camino. Y De La Pava, por favor, no salir a esconderse más de visitante. Muchas gracias. Tenemos que seguir jugando así y esperar que siempre tengamos con una senda victoriosa. Vamos Cali, somos los mejores. No nos van a ver descender, papá. Opinión del partido. Excelente, jugaron como no nos esperábamos. Excelente partido eso. El problema no es La Pava, son los jugadores. Yo creo que en Pava no podemos ser desagradecidos. Estábamos de último. Ahora el Cali está en miras de estar en los octavos y hay que tener paciencia. Esto es un proceso. Aparte de ser uno fanático, hay que mirar lo estratega que es Jaime De La Pava. Once que gana no se toca. No, sí, a veces hay que tocarlo. A veces hay que tocarlo porque no se nos relajan y esto aquí no hay puestos comprados. Y Sandoval, chava, papi, aquí no hizo falta. No nos verán caer y siempre Cali, vea.